Utilizaremos esta lata para hacer la siguiente manualidad. Utilizaremos esta máquina troqueladora para sacar los círculos. Estos los usaremos para ponerlos alrededor del limón. Recortaremos la parte de las frutas. Esta es la parte de la sandía. Esta es la base de una lata de soda y la vamos a texturar, hacerla plana. La texturamos con un martillo. Y esta pieza de metal. Con este pedazo de lata haremos dos círculos. Y le daremos forma circular con esta botellita de pintura. Este pedazo de este círculo servirá de base para la manualidad. Abriremos un orificio con un punzón e incrustaremos el círculo en el anillo. Y lo aseguramos con alambre o una pega para metal o silicona caliente. Esta clase de pega es buena para el metal, para pegar metal. Se le echa pegamento a la figura de limón para pegarla. Y la aseguramos así para que se pegue bien. El círculo lo pondremos como base para sostener la sandía. Le hacemos un decorado a la sandía y al pedazo de lata. Y con esta pinza la vamos decorando de esta manera. Estos son anillos para servilleta. Estos son anillos para las hechadas de luna tapera.